Queremos ser humildes, contemplemos a nuestro Señor Jesucristo De esa manera nosotros vamos a querer imitarle cada día más y más y más Queremos ser humildes, amados hermanos, dejemos de creer que nos merecemos más de lo que tenemos Tiene las cosas, amados hermanos, y usted quiere más Tiene comida, usted quiere más comida Tiene dinero, usted quiere más dinero Tiene trabajo, usted quiere más trabajo Qué bonito fuera decir, tengo a Dios, pero quiero más de Dios No, eso no, nos cuesta Nos cuesta, amados hermanos Porque creemos que nos merecemos más de lo que tenemos Nos creemos tan buenos, nos creemos tan santos Que creemos que lo que tenemos es poco para lo que en realidad nosotros merecemos Y la palabra del Señor dice que la paga del pecado es muerte Es lo que merecemos Usted y yo, eso merecemos, la muerte Pero gloria al Señor Que el pecado que nosotros nos condenaba Cristo lo llevó a esa cruz Y pagó por nosotros Y ahora cuando lleguemos al reino de los cielos Amados hermanos, llegaremos limpios Limpios por la sangre preciosa del Cordero ¡Gracias! Limpios por la sangre